hola bienvenidos a un nuevo vídeo soy oscar game espero que estéis muy muy bien y vamos a volver con pokemon versus pokemon go legend of monster estos últimos son los dos nombres por lo que lo podemos encontrar pokemon monster go o le dejó un moster es pokemon vs y hoy como veis mi nivel es inferior porque pues porque he perdido la cuenta y hoy vamos a ver cómo no perder nuestra cuenta y tenerla en varios dispositivos lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a nuestro perfil vale aquí donde tenemos nuestro perfil y nos ha configuración y sólo hay una opción válida para no perder nuestra cuenta vale y tenerla en varios dispositivos y es utilizar la cuenta de google vale la cuenta ni a con de de servicio ni swing a con vale sino la swing a con de google es la única que nos va a permitir vale aquí la tenemos la de google y mi facebook email sino la de google vale en la que nos va a permitir mantener nuestra cuenta vale vamos a hacer la prueba voy a cambiar las cuentas y vais a a ver voy a cambiar por ejemplo voy a cambiar voy a cambiar de cuenta voy a cambiar a la cuenta del servicio el juego se va a salir y vamos a entrar en la pantalla de inicio vamos a estar en el mismo servidor vamos a entrar vale lo vais a comprobar vais a ver ahora el nivel y ya os digo cambiando mira veis este nivel veis el nivel nivel 2 ahora mismo una caca una mierda una basura y ahora vamos a volver a poner nuestra cuenta vamos a poner a poner a volver la de google vamos a entrar en google nos va a pedir que añadamos una cuenta en esta opción va a ser la mía la de oscar y vale le damos va a volverse al menú de inicio vamos a volver a entrar vale y vamos a volver a tener el nivel en este caso 37 porque ya os digo perdí mi cuenta más avanzada por eso también os digo que voy a tardar un pelín en subir más legend o monster porque me tengo que volver a poner a mi nivel bien y como veis con la cuenta de google pues aquí tenemos nuestro nivel tenemos nuestras cosas tenemos nuestros pokémon ya os digo hago este vídeo porque yo mismo yo mismo he perdido mi cuenta vale yo mismo he perdido mi cuenta y ahora la que tengo es esta he tenido que empezar de nuevo como veis aquí tengo el huevo sin eclosionar tengo por ahí a picacho tengo la acción recién cogido vale yo mismo he perdido mi cuenta más o menos tengo un buen equipo ya puesto tengo ese onis bastante interesante para convertirlo con el tiempo en mega estelis y que me dé bastante uso y bien os recuerdo la forma de no perder vuestra cuenta a tenerlas en varios dispositivos la única que nos vale vale la única que vale es la de google vale la única que vale en la de google en la que pone la g aquí de google vale y si nos vamos al otro lado me salido sin querer pues para que lo tengáis claro la g de google es la única que vale es decir la única opción valida para mantener nuestra cuenta ya desinstalamos el juego para volverlo instalar porque nos da fallo porque instalamos la otra versión cualquier cosa la única que vale en serio en la de google y podremos mantener nuestro progreso en varios dispositivos vale la única cuenta válida es esta vale la de google yo mismo he perdido mi cuenta así que os ruego que hagáis caso que pongáis la cuenta por google y tener cuidado porque se empieza de cero vale no va a conservar si tenéis la cuenta que no es con google no va a conservar la partida vais a empezar una partida nueva desde la cuenta de google vale desde cero es obtenerlo en cuenta de dos formas estará apareciendo aquí en letras explicado bien mantenido y gracias por ver este vídeo es la única forma de tener nuestra cuenta es no perder nuestro progreso de poder tener los varios dispositivos lo digo sinceramente en los otros métodos los he probado y he desinstalado la aplicación yo queriendo para probar y he perdido mi progreso lo he hecho para probarlo para decirlo deciros el método válido y el único método válido que hay para mantener nuestro progreso conservar nuestra cuenta y tener los varios dispositivos sólo es válida la cuenta con google play bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os ayude a muchísima gente y nos vemos en el próximo vídeo y se agradecería vuestro like